Fuerte crítica al Kun Agüero, rememorando cuando se enojó con Will de los futbolitos por cargarlo tras perder en la Kings League En las últimas horas tras la polémica surgida a partir del cruce entre Kun Agüero y Davos Eneise Cedió que el influencer conocido como Mike, la máquina del mal Decidiera salir a hacer un posteo rememorando el enojo del ex futbolista contra Will de los futbolitos En el marco de lo que fue la derrota del equipo de Agüero en la Kings League que organiza Ibai ya no se piqué En la publicación en cuestión escribió lo siguiente El cabrón dice que cuando pierde Davos no se la banca Y que tal cuando Will se burló de él por perder en la Kings League Y se puso a llorar, ya apáguenle el wifi al güey Ustedes son así boludo, no se bancan la... O sea, le gusta bromear y después si lo cargan no se la bancan boludo Y Davos tiene que aprender que si va a hablar con alguien No, no, que sepan entenderme Que sepan entenderme, flaco Si perdió Boca, ya está, perdió Boca Y la semana que viene va a ganar Boca Y vas a estar contento Pero no puede ser No, perdió Boca y ahora no tengo ganas de hablar con vos Bueno, listo Cuando tenga ganas de hablar con alguien También voy a decir, ¿sabes qué? Davos, con vos no tengo ganas de hablar ¿Por qué? Porque sos un pelotudo Corta ¿Está bien? Bueno Y yo se la hago corta Y ya está, voy a Kunisports Gran partido de porquinos Ah, por si no Porquinos Porquinos no Teletubi 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 Sí, eh Gran partido Kuni llora Sigue llorando Kuni Sigue llorando Para la gente que no ha confiado Llegaron los futbolitos, los reguetoneros Tres goles automáticamente Así, pap, pap, increíble Hey, partidazo, eh Yo me lo posé Pero ¿quién es ese? Yo la sigo muchísimo ¿Quién es ese imbécil que está diciendo Esa pelotudo de Kuni llora? No Decirle que cuando vaya Que me lo diga en la cara El salame ese Will Decirle que dije yo Que cuando vaya me lo diga en la cara Toma Will, te ha dicho que eres un imbécil salame No es broma, eh Eh, che, ¿qué pasó, che? ¿Qué te querés? ¿Qué te querés? ¿Canchero vos, Bobo? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero? Bueno, cerrá el orto, dale Cerrá el orto Que no es tu programa, eh Que no es tu programa Es el D-Bike Dale, dale Sí, tómatela, dale Anda, Bobo Bobo Bobo? Imbécil Me cerró la frase de Messi Anda, anda, anda Cerrá el orto Cerrá el orto Dale, dale Tomatela Tomatela, imbécil Tomatela Anda, anda Te estoy hablando en serio Sí, te estoy hablando Mejor que me lo diga en la cara A la concha de tu madre Decímelo en la cara No, Kuni Que está de broma Que está de broma, Kuni No, no, no Que siempre viene el horror No, no, no Está de broma Está de broma Está de broma, Kuni Bueno Que es buen tipo ¿Verdad, Lautaro? Lautaro de Lotus Basta, basta No peleemos más Fue un partido Eh, esto es fútbol A mí, muchachos Quédense, esto es fútbol No, fue un gran partido No, fuera fútbol Va, no, fuera fútbol ¡Aplauso por el fútbol, va! Y por el club, va Esto es fútbol El fútbol siempre se merece un aplauso Sí Uy, se fue el Kun, eh Sí Parece que se fue el Kun Pues nada Eh... Bueno, Ibai Will, Will, Will ¿Pero qué le has dicho luego, Will? No, le hizo calentar el Kun No, ¿qué le esperó que yo me fuera para? Nada, me tiré al Kun Quiero decir que todo esto Fue totalmente serio Eh, sí significa No, me tiras relajando No sé por qué Por qué lloras Digo, por qué te quillas Así que, eh... No, no No, no, basta Es todo chiste Es todo chiste Es un partido de fútbol Uno gana, uno pierde Fue un gran partido Y nada El fútbol lo conoce Se puso en serio Y se calentó a vos No, hombre No, en verdad Se calentó a vos Sí, se calentó a vos No, no, Kuni Kuni No, no, que no está Que no está Que no está Que se ha ido Bueno, gente Mire, lo de ayer Vamos a comentar lo de ayer Pero contá toda la historia Porque... Ok Lo de ayer fue así Perdimos Y... No, perdimos A ver, yo estoy bromista Y todo Me cago de risa Pero, la verdad Que al rubiesito Que estaba con Ibai Y al otro chico Morenito No lo conozco La verdad que no sabía ni quién era Entonces Me empezó a decir Llorón O sea, me hacía señas Y la verdad que Me pareció medio raro Que el pibe Sin tener confianza Nada, al principio le dije Que me parecía como Como que me hacía Y el chabón la seguía Entonces me calenté Porque... Porque nada Porque me cargaba Un pibe Que la verdad No tengo ni puta idea Ni kinés Y nada O sea, si me cargaba Ibai O la Cobra O Marcos Que es el que está con Ibai Bueno, lo conozco Pero Pero así de la nada Tipo Un pibe De random Que me cargue Después de perder Me pareció medio Desubicado Pero Pero nada Igual está Ya está No sé Creo que el pibe Es streamer ¿Alguien sabe? Gente No, no Igual yo Me caliento Me caliento Me calenté O sea Tampoco voy a No voy a decir No me calenté Y es un show Para mí no es un show Las pelotas Es un show O sea Yo cuando hago show Hago show ¿Entendés? Porque lo traía con Monte Bueno Le dije quién es Porque la realidad No sabía quién era Y él me dijo Sos uruguayo, ¿no? Algo así Y Y nada Él me cargó Diciéndome Y vos sos uruguayo Y Pero me le dijo Bien Entonces yo ahí Agarré la broma De él Y ahí empezamos Pero este pibe Empezó Alguna broma Que la verdad Te juro No sé ni quién era Entonces por eso Me calenté Porque no sabía ni quién era Y dije Este chabón Que no es nadie Que me viene a cargar a mí La concha de tu hermana Para un poco Una cosa Me carga Ibai Y para colmo Nos meten más vuelta No sé si pido disculpas Gente pidió disculpas Bueno Me escribió Ibai Me escribió la Cobra Diciendo Como que Como que el pibe Buen pibe Y tal Pero la verdad No sabía quién era Gente No sabía quién era Y bueno Por eso Este pibe Will Se llamaba Will Que me cargue Sin conocerme Así de la nada Me calenté Y aparte en un momento Yo se notaba Que vos estabas enojado Y el pibe no paraba Era como No, no, no Igual A ver Yo obviamente Perdí mil partidos Pero Pero nada A ver Fue una cosa Fue algo Que la realidad No sabía quién Nada Ayer Vuelvo a repetir Con este Will Parece que es Streamer Gente ¿Alguien sabe Que es streamer O O Youtuber ¿Qué es? No, yo no No lo tengo Me parece que hace El video ¿Este Will Es streamer O Youtuber Bueno Es youtuber Ok Si, si Streamer Y el rubio Bueno A ver Cuestión El pibe Me cargaba Yo la verdad Te juro Por Dios Que no sabía Ni quién era Me chupo un huevo Igual también Quién era O sea Me da igual Pero Que me cargue Digamos Así Me pareció Medio desubicado Sin conocerlo Yo soy bromista Pero la verdad Como no lo conocía Me pareció Medio raro Que me cargue Así Una cosa Que me cargue Ibai O la cobra O Marco Que es el amigo De Ibai El que trabaja Con él Pero la verdad Que bueno Muchos me dijeron Que Will Este Will Es así Pero Pero bueno Nada La verdad Que Lo respeto Y todo Pero Yo no sé No tengo confianza Con él Como para Para boludear Y todo Bueno nada Me pareció Desubicado Que me cargue Sin conocerlo Nada más Pero ya está No pasa nada Listo Cosa que pasa Quedó ahí Y bueno Cuando lo vea Nos agarramos las piñas Y ya está No Ah no Bueno Cuando lo vea Un abrazo Y ya está Listo Ay si solo Todo bien Y ya está Bueno Sin resentimiento